Y hola a todos, aquí Juan Atzen en un nuevo, noisimo video, gente que tal están, como se encuentran, como están Hoy en día me encuentro aquí en Sonic Speed Simulator y hoy en día voy a mostrarles algo completamente nuevo Como ustedes saben en este caso, las misiones de las carreras de Sonic pues han sido actualizadas En este caso, tenemos una nueva manera de poder reclamar los prens, que en este caso vienen siendo justamente por eso Como pueden ver, para reclamar a Sonic tenemos que conseguir un total de 1250 puntos Lo cual vendría siendo una cantidad significativa También tenemos diferentes Chao, como es el Chao Tazi, el Dark Chao, tenemos unas cuantas estelas Y si no tienen a Chao, pues simplemente también pueden conseguirlo de esta manera Pero entonces, ¿cómo se consiguen estos puntos? Los puntos se consiguen muy fácilmente, completando o las misiones que nos da el Tutompa Justamente acá, como pueden ver, nos dan unos cuantos tickets, he hecho estos tickets aquí no los he reclamado Y pues esa es una manera de conseguir, en este caso, más de justamente estos puntitos E igualmente, aparte de esto, tenemos otra manera en la cual podemos conseguir más puntos Como pueden ver, tengo 234 puntos actualmente Y es simplemente con un simple código Así de fácil, así de sencillo Y les voy a presentar cómo introducir y cuál es este código que tú necesitarás para conseguir 100 puntos Así de fácil Que te ahorrará un poquito de tiempo a la hora de, pues, reclamar más frenos Simplemente lo que tienes que hacer va a decirte ir al Shop, justamente acá Y Routine Code Y ahora, el código que tienes que introducir es justamente este Race to Win Corre para ganar Justamente el Race to Win viene siendo una referencia Tanto al tema que obviamente son carreras Como el tema Race to Win de Sonic Rivals Creo que es el de Sonic Rivals 2, si no estoy mal No recuerdo si era el 1 o era el 2 Déjenme aquí abajo en los comentarios el tema de Race to Win De cuál Sonic Rivals era Para el caso, le damos aquí en Routine Code Como pueden ver, este ha sido un éxito Y ahora sí nos dirigimos justamente para acá Pueden ver que tengo 334 puntos Esto nos ha dado 100 puntos más de estos tickets que hemos conseguido aquí La verdad está bastante bien el conseguir unos cuantos puntitos extra No viene para nada mal Y pues de esta manera podrás conseguir más fácilmente Estas skins tanto de Sonic como de Shadow En este caso pues Esta skin de Shadow fue la que yo conseguí Sube farmeando durante toda una semana Y pues logré conseguir esta skin de Shadow Antes de que cambiaran el sistema La verdad está bastante interesante Pero bueno gente, justamente por acá Ya voy dejando aquí el video Esto será bastante rápido Y justamente el día de mañana Les traigo un video completando Todas las misiones de Dodompa Que es justamente acá el juego Y ahora sí que sí que sí Con todo eso dicho Wendatzen se despide Y chao chao ¡Woo!